¡Suscríbete al canal! Que supuestamente a Noel AA Le tenía planificado un atentado Contra Tecachi, que de la gente Que no se acerque a Tecachi Que donde usted ve a Tecachi, sálgale corriendo Porque en cualquier momento a Tecachi le dan piso Yo voy a poner aquí brevemente un breve Pero este fue el de la Alfa Es el mismo que sale Ese es el mismo, habla de ambos artistas De Alfa y de Tecachi Tome a ver si logro aquí Extraer, ok, estoy conectado aquí de un Bluetooth Vamos a escuchar lo que dice todo Pero no me sube ni que Ok, aquí está Pero vamos a ponerse la más fácil, Alfa Si es tuyo, felicidades Eso habla del avión del Alfa Que por uno no para nada No, y dice que supuestamente Dale, dale Ustedes saben lo que... Ustedes saben lo... Déjame ver que él dice aquí adelante Ok Hay un libro ahí Ajá ¿Qué dice ahí? Yo le dije a ustedes Ajá Yo le dije a ustedes Porque esta gente es lo que están en Pampara Sí Y no le dicen la gente La cosa a la gente como son ¿Qué es lo que pasa, Topo? El enemigo es Miami del Alfa No es Vivi de Vos Vivi de Vos es un arma de Dios Ese tigre es lo que tiene su familia Ajá Vamos a ver aquí Que él lo dice más para adelante ¿Qué lo dice? Lo de Tecachi sí Pero ahí él dice también De que Anuel Déjame ver, espérate Que él dice aquí algo Y como yo dije Que siendo un artista Que van ahí Que a la seguridad Me ha dicho a KL Que fue Dios Que él no estaba ahí ese día Ajá ¿Pero dónde fue? Lo golpearon ¿Eso fue a quién? A Tecachi Y según mi fuente A seguridad A seguridad del Alfa ¿Del Alfa? Gente de Anuel Según mi fuente Bueno, supuestamente A los seguridad El Alfa no estaba ahí ¿Pero que dónde que está El Baina El pedazo que él dice? ¿Es ahí mismo? Déjame ver Es al final Si no me equivoco Déjame ver Es al final Él dice que El que esté cerca de Tecachi Que en una discoteca Que se va a joder Que esto y los otros Que Tecachi están planeando Frenales Y toda esa Y toda esa baja Pero esos son comentarios Muy delicados Sí ¿Sabes? Que ponen en alerta A cualquiera Y hasta ponen en peligro Al mismo Bueno La cuestión es Que él dice Que sus fuentes Son seguras Que eso se va a ver Pero sí Yo escuché en el video Que él decía Que a no le mandó Hace un atentado Que la gente Que se alejara De Tecachi Que yo fuera la gente Y no me mantuviera Hacer que Tecachi Porque en cualquier momento Tecachi le dan lo suyo En la República Dominicana Bueno mira Luis Yo no meto las manos Al fuego por nadie Pero para nadie Es un secreto Que Tecachi Aquí en la República Dominicana Hay mucha gente Que quiere darle Porque Tecachi Él se ha burlado De mucha gente En la República Dominicana Agredió a dominicanos Y hay personas Esas personas Que él agredió Tienen dolientes también Yo no creo que sea Anuel No me voy a meter La mano al fuego por Anuel Yo creo que Anuel Ahorita está enfocado En otras cosas O si está en eso Que suelte eso Y se enfoque en su música Esa es mi opinión Bueno Él Al parecer Lo que hizo fue editar Porque fue ahí mismo En esa pregunta Fue en esa En la del alfa En la del alfa A lo mejor Lo cortó Baina Tú me entiendes Por esa parte Porque Él fue muy claro Y conciso Donde dijo Que a Tecachi Le tienen la mira Acá en la República Dominicana Suscríbase Active la campanita De este canal Luis Show Denos seguimientos Facebook Instagram Arroba la micro urbana Mucho contenido en tránsito Y usted va a ver también Contenido pronto En el canal de la micro urbana Para mí esto de Topo diciendo Tú sabes que Topo Te maneja muchas informaciones Independientemente de esto Yo no estoy diciendo Que le voy a creer a Topo Exacto Porque todo el mundo Puede tener en un momento De su vida La ironía de conseguir View o sonido Con algo que uno mismo Puede crearse Claro ¿Me entiendes? O que quiere llamar la atención O que quiere crear Una Un contenido Una vaina Uno view Que corran uno view Con esto que se está diciendo Pero El hecho de él decirlo Y yo creo que fue Que lo borró conejo Porque yo lo vi Lo borró Yo lo vi Yo lo vi también Desde que yo lo vi Te lo mandé de una vez Él diciendo Son datos Son datos Son datos Son datos Tengo informaciones De que a Tecachi Le mandan hacer un atentado A República Dominicana Que tiene que cuidar a Tecachi Que la gente Que yo soy la gente No me mantengo cerca de Tecachi Que a Tecachi Yo estoy 50-50 Porque como el maestro dice Topo es uno de los personajes Con todo y todo Más informado Del género urbano Acá en la República Dominicana Sí, pero ahora te hago yo La siguiente pregunta ¿En qué se basa Anuel? ¿O qué base tendría Anuel Para hacerle daño a Tecachi? No sería por Yailin Porque yo creo que Ese pana allá de Yailin No quiere saber nada Simplemente lo de Cataleya ¿Cuál otra relación? O sea, ¿cuál otro? O sea, no entiendo Bueno, hay muchas cosas Porque te digo la verdad Hay muchas cosas que quizás Entre Anuel y Tecachi se hablaron Se han dicho Y quizás eso no se ha filtrado No se ha habilitado Nadie sabe Al ojo crítico del público Pero yo sé De que hay una fricción Desde que Yailin Se metió con Tecachi Hay una fricción Hay una situación Hay un problema Hay algo ahí Que está bastante Caliente Y que en cualquier momento Puede explotar Aparte de que no necesariamente Anuel tiene que mandarle Una diligencia a Tecachi Hay muchos fanáticos de Anuel Que le corren Y que le llega rápido Claro Para, tú me entiendes Para salvar primero la imagen Y para representar a su artista Claro que sí Y yo te voy a decir una vaina Tecachi tiene muchísimos enemigos En Estados Unidos Que tú sabes Que estando aquí Nadie sabe Es mucho más fácil Quizás pueden maquinar para él Porque es así O sea, no es que solamente Tenemos que enfocarnos En una sola En un solo bando No Porque ese tigre Tiene frente abierto Ese tigre tiene muchísimos enemigos Muchísima gente Que no quiere saber de él No quiere hacer negocio con él Tú me entiendes Tiene su repudio Y aquí en la República Dominicana Hay tigres duros Pesados Que no quieren saber de Tecachi Pues saben que es un abusador Después de lo que él hizo en la vega Literalmente se burló De eso de la vega Eso ya se quedó ahí, señor Esos tigres de la vega 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 Privada Pero dicen Dicen que si ellos no cogieron Antes de la decisión de la jueza Como que ya se quedan No, porque es que no Es que recuérdate Que él está en coerción ahora Eso es para investigarlo Ese tiempo de coerción De que te limitan y vaina Pero tiene que dar una decisión al caso Para cerrar el caso Tiene que haber una decisión Que la jueza te diga Mire, usted está obligado A pagar tal suma de dinero Tiene que reponer los daños Que por aquí Y por daños y perjuicios Hasta el fulano Hasta el fulano Te tiene que remunerarlo con tanto Ok Y hacer tantas obras sociales Conciliar y todo lo demás Eso es así Recuerden suscribirse Activa la campanita de notificaciones Estamos acá Grabamos mucho contenido Para todos ustedes No se despeguen De nuestros canales Luis Show La Meca Urbana La Meca Urbana Luis Show Vamos allá